Bien, estamos ubicados en el tiradero municipal. Dicho sea de paso, si usted se ve, ya hay de nuevamente concentración de enormes toneladas de basura. Basura que no se ha confinado, ni no se ha tratado y compactado, precisamente porque no hay maquinaria. El propietario de esta máquina, del bulldozer que tenía, dice yo me llevo mi máquina, no me pagan. Incluso amagaba con el día de hoy paralizar los accesos precisamente al tiradero municipal ante la falta de pago, no sé, una situación que no hizo. Lo que sí hizo hoy es el propietario llevarse precisamente la máquina de aquí del tiradero municipal, donde usted puede apreciar hay miles de toneladas de basura. Y prueba de que no hay compactación, la poca tierra que se ha traído precisamente la Dirección de Obras Públicas, pues aquí se encuentra compactada. No ha sido utilizada precisamente por ese tipo de situaciones. Pero el asunto es que el problema no es mayúsculo, porque la mayor parte de la basura, o mucha de la basura que se debe recolectar diario en fresnillo, no está viniendo. Hasta estos momentos hay cuatro camiones nada más trabajando, cuatro. El resto de los camiones están descompuestos como usted lo verá en las imágenes. Pero miren, déjenme le detalle un asunto. No están llegando más o menos hasta el miércoles 68 toneladas. Sin embargo, diario deberían de ingresar aquí. En promedio estaban ingresando hasta antes de esta crisis un total de 148 toneladas de basura que se concentran aquí. Es decir, estamos hablando casi del 35% de basura. El 65% está allá en la cabecera municipal, en las diferentes colonias y barrios populares abandonados, ahí en estos sitios. Mira, supuestamente no se ha compactado, no se ha echado por allá abajo, porque según eso que no le han pagado al dueño de la máquina. Entonces, esa meta tiene como, toda esta que cayó tiene como unos 15 días. Y ya viene muy, y acá ya viene llenándose aquí lo que es del relleno sanitario. Ya casi está tapando la salida, la entrada más bien, la entrada. La entrada al relleno sanitario. Por eso no creo, según eso no, que no le han pagado, quién sabe. Él decía que amagaba con que iba a paralizar todo esto. Pues supuestamente. Por lo pronto hoy se llevó la máquina. Pues supuestamente hoy sacó la máquina que iba a hacer un trabajito aquí abajo. Pero, pues no sé, la realidad si la vaya a sacar o toda la va a dejar aquí. Ya pregunten solamente a él a ver qué opinión le da sobre eso. Como usted puede apreciar, algunos de los propietarios de talleres, de algunos lugares, incluso vecinos, están realizando la traída precisamente de basura ante esta crisis que está sacudiendo el municipio de Fresni. Una de las que ya habíamos tenido, pero pareciera que estaban distantes. Sin embargo, hoy en día, amigos del auditorio, esta es la realidad. Con imágenes de Julio César Castañón, desde El Tiradero Municipal, informó para Grupo Radiofónico B15, Humberto Cáceres.